Y la foto que... ¡Seguí, va! Me gusta la canta del viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por tu oído los pobres Y diré por qué vine A la feria de las flores No hay cerro que se define Ni bajo que se me acude En mi caballo es el rucho He venido de muy lejos Y traigo pistolas sin dos Y por ella doy consejo No hay cerro que se define No hay cerro que se me acude 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 No hay cerro que se me acude